Camina Pueblo de Dios Segundo Domingo de Cuaresma Del Evangelio según San Marcos capítulo 9 Del versículo 2 al versículo 10 En aquel tiempo Jesús tomó a Pedro, Santiago y a Juan Y se los llevó a parte de una montaña elevada Delante de ellos se transfiguró Su ropa se volvió de una blancura resplandeciente Tan blanco como nadie en el mundo sería capaz de blanquearla Se les apareció Elías y Moisés conversando con Jesús Pedro tomó la palabra y le dijo a Jesús Maestro que bien se está aquí Vamos a armar tres chozas Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías No sabía lo que decía porque estaban llenos de miedo Entonces vino una nube que les hizo sombra Y salió de ella una voz que decía Este es mi Hijo amado, escúchenlo De pronto miraron a su alrededor Y no vieron más que a Jesús Solo con ellos Mientras bajaban de la montaña Les encargó que no contaran a nadie Lo que habían visto Hasta que el Hijo del Hombre Resucitara de entre los muertos Ellos cumplieron aquel encargo Pero se preguntaban ¿Qué significaría resucitar de entre los muertos? Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús El pasaje del Evangelio nos habla De la transfiguración de Jesús En un cierto momento El rostro de Jesús comenzó a brillar Con una luz fulgurante Y aparecieron Moisés y Elías Que hablaban con Él Por un instante La realidad divina del Hijo de Dios Escondido bajo su humanidad Fue como liberada Y Jesús apareció también al exterior Como lo que era en realidad La luz del mundo Había una tal atmósfera de paz Y de felicidad Que Pedro exclamó Maestro, qué gusto estamos aquí Hagamos tres tiendas Se formó después Entonces una nube Que los cubrió con su sombra Y de esa nube salió una voz Que decía Este es mi Hijo amado Escúchenlo Con estas palabras Dios Padre Entregaba a Jesús Como su único y definitivo Maestro de la humanidad Aquel imperativo Escúchenlo Está cargado De toda la autoridad de Dios Pero al mismo tiempo De todo el amor de Dios Para con el hombre Escuchar a Jesús En efecto No es solo un mandato Sino también una gracia Un privilegio Un don Él es la verdad Siguiéndole No podremos equivocarnos Es el amor No busca más Que nuestra felicidad La palabra Escúchenlo No está dirigido Solo a los tres discípulos Que estaban en el tabor Sino a todos los discípulos De Cristo De todos los tiempos Es necesario Por ello Que nos preguntemos Hoy Donde habla Jesús Para poderlo escuchar Jesús Nos habla Ante todo A través Primero De nuestra conciencia Cada vez Que la conciencia Nos echa en cara Algo Del mal Que hemos hecho O nos anima A hacer algo De bueno Es decir Es Jesús El que nos habla Mediante su espíritu La voz de la conciencia Y la misma voz De Dios Pero ella Solo no basta Es fácil Hacerle decir Lo que nos gusta Escuchar Puede ser Deformada O callada Por nuestro egoísmo Tiene necesidad Por ello De ser iluminada Y sostenida Por el Evangelio Y por la enseñanza De la Iglesia El Evangelio Es el lugar Por excelencia En el que Jesús Nos sigue hablando Hoy Son innumerables Las personas Que han hecho Experiencia de ello En su vida La gente Muy fácil Se distrae No desea pensar Y por eso Los programas De la televisión Juegos Internet Show Tiene tanta escucha Sin embargo Cuando la familia Tiene que afrontar Una crisis O un problema Y no lo logra Con sus recursos Humanos Entonces nos damos Cuenta Que solo las palabras Del Evangelio Atan a la altura De nuestro problema Y tienen algo Que decirnos Todas las demás Palabras Suenan vacías Y no nos iluminan Para resolver Nuestros problemas Jesús nos habla Por medio De su Evangelio El ideal De la no violencia Que Gandhi Y promovió en su país Cuando dependían De Inglaterra Fue inspirada Por la lectura De las Bienaventuranzas Evangélicas Otro lugar ordinario Donde Jesús Nos habla Hoy es la iglesia A través de su tradición Y el magisterio De los sucesores De los apóstoles A estos Cristo les había dicho Quien a ustedes Los escucha A mí me escucha Sabemos por experiencia Que las palabras Del Evangelio Pueden ser interpretadas Frecuentemente De modos diversos Puede venir Sometidas A decir Lo que los hombres De un cierto ambiente Quieren hacerles decir Quien nos asegura Una interpretación Auténtica Si no es la iglesia Instituida por Cristo Por esto es importante Que busquemos La doctrina De la iglesia Pero también Es importante Saber Donde Jesús nos habla Él no habla Ciertamente A través De los magos De los adivinos De los negromantes Lo que dicen Los horóscopos No habla En las sesiones Espiritistas O del ocultismo O revelaciones privadas O mensajes celestiales O apariciones Con aquellas palabras Del Evangelio Que hemos escuchado Hoy Que nos dice Escúchenlo Todo está dicho En Cristo Tenemos Toda respuesta Hoy Desgraciadamente Disminuye La fe verdadera Y aumenta La superstición Por no escuchar A Jesús Dios A través De Jesús Nos ha dicho Todo Quien le pide Nuevas revelaciones O respuestas Le ofende Como si Jesús No haya venido Dios continúa Diciendo A todos La misma palabra Escúchenlo Lean el Evangelio Encontrarán Más De lo que buscan Descendamos Nuestra tabor Y escuchemos La invitación Del Padre Este es Mi Hijo Amado Escúchenlo Que el Señor Los bendiga Alianza En la nueva creación Camina Pueblo De Dios Camina Pueblo De Dios Camina Pueblo De Dios Camina La bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda Sobre ustedes Que los Acompañe Siempre Que el Señor Los bendiga Si te gustó Este video Y deseas Seguir Recibiendo El Evangelio Misa En vivo Oraciones Y muchas Reflexiones Más Ayúdanos A seguir Creciendo Suscríbete A este canal De Youtube Activa La campana De notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo Con todos Tus seres Queridos Que el Señor Te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones